Saludos a todos y a todas, hoy traigo un nuevo juego, un juego online, el GeoGuess en el que te dan 5 localizaciones, te dejan tirado en un punto y tienes que averiguar moviéndote un poco por los alrededores en qué punto estás. Si adivinas el sitio exacto, o sea, exacto clavado, te dan 5000 puntos y sí, y cuanto más lejos, menos puntos te van dando. Entonces, pues vamos a zonas del mundo, por ejemplo, que es bastante complicado. Vamos a ver dónde nos dejan. Bueno, pues una carretera perdida, rodeado de la más absoluta nada. Bueno, pues adivinar dónde está esto. Esto podría ser cualquier parte del mundo. Pues tenemos una carretera. Vamos a acercarnos un poco a los coches. Si nos dejan, porque tampoco dejan acercarte mucho. Las matrículas, lógicamente, las tapan. Si nos dejan, pues no dejan. Bueno, pues si no dejan acercarte por los coches tampoco se puede saber mucho. Hay un paletiro en el suelo. Otro por ahí. Vámonos en dirección contraria a ver si conseguimos, aunque sea, acercarnos a alguna señal que nos pueda dar alguna pista. Para ver si es una carretera que está en obras. Es que tampoco dejan. No dejan acercarte. Bueno, entonces. No dejan ir ni para un lado ni para otro. Ahora. Ahora de repente aparece aquí un vehículo. Dificilísimo saber esto. Vamos a ver si está ahora el vehículo atrás, por aquí, la parte de atrás. Es muy difícil. A ver un poquito más cerca. Un vehículo de construcción. La matrícula, lógicamente, la ocultan. La verdad es que ni idea. Ah, una cosa, un detalle. Está conduciendo por la derecha. Luego, como no creo que sea Japón y tampoco creo que sea Inglaterra, porque no tiene la matrícula amarilla. Voy a optar o por Australia o tal vez por la República Sudafricana. Que no sé si conducen por la derecha o por la izquierda. Australia, República Sudafricana. Me la voy a jugar por la República Sudafricana. Pero vamos. Jugándome la da todo. Y ni siquiera sé la ciudad porque es imposible. No sé dónde puede estar. Bueno, ¿qué hemos hecho? Aquí vamos a ver. ¿En dónde podría estar? Cualquier sitio. Si es que no tengo ni idea. Se carga el auténtico. Vamos a ponerlo por aquí. A ver. Bueno, bueno, pues tampoco ha estado mal. Efectivamente, era Sudáfrica. Lo que pasa que la localización está bastante alejada de donde yo decía. Está más cerca de la capital. 943 kilómetros me he desviado. 3.123 puntos. Bueno, pero por lo menos he acertado el país que no está nada mal. Vamos al siguiente. Esto parece una especie de mini desierto. Una zona árida. Una montaña. Bueno, una montaña sin asfalto en la carretera. Todo tierra. Unas ovejas parece aquí. No se ve nada más. Cielo cubierto. Vamos a ver hacia qué lado de la carretera podría ir. Vamos por aquí a ver si se puede ver alguna especie de señal. Alguna placa o algo. Que siendo como es la carretera lo veo complicado, pero bueno. Esto podría ser... Así agoté pronto. Tal vez zona de África o de Sudamérica. Tal vez. La verdad es que es muy difícil. Aquí hay animales pastando. No se ve ningún tipo de señal. Nada. Ninguna indicación. La verdad es que esto del... Que te deje enteado en un lugar del mundo e intentar averiguar dónde estás. Es bastante complicadillo. Sigo sin ver señales. Es que es imposible. Una carretera sin asfalto que sigue bajando por ahí. Pero yo esto no me puedo llevar. Y este humo. Vamos a ver si hay algún... Tiene que haber algún vehículo por aquí cerca. Yo no he podido derrapar. Vamos a ver. Por ahí no se ve nada. Y por aquí tampoco. Bueno pues... Esto es muy complicado. Encima esto va un poco lento. Vamos a ver. En la otra dirección. A ver si se puede averiguar alguna cosa más. Es que no dejan. Por ahí parece que se ve a un vehículo. A ver si se puede ir por aquí. Aunque sea poco a poco. Tal vez viendo... La matrícula no se va a ver. Pero por lo menos... También podría ser algún país... De Asia del Sur. Parecía... A ver. Me ha parecido ver... Que esto no eran ovejas. Me parece que ahora me he ido. Sí, sí. Sí que parecen... Sí que parecen ovejas. Entonces vamos a ver aquí. A ver si nos podemos acercar a algún vehículo. Porque señales. No hay señales. No se ve absolutamente nada. ¿Y los coches dónde están? Yo creo que tienen que estar por aquí. No se ven. No se habrán quedado atrás. El problema es que cada vez que haces un movimiento... El vehículo queda... Se puede mover. Es decir, tú lo ves en un punto y en el siguiente fotograma está en otro totalmente distinto. Lógicamente, el tiempo real no será. No puede ser. Por más que nada, porque el tiempo real no existe. Para nosotros... Está todo totalmente ocultado. Oculto, vamos. Es que se han perdido los coches. No veo absolutamente nada. Han desaparecido. Por aquí sigo sin ver ningún tipo de señal. Aquí se ve una persona. Vamos a acercarnos un poco. Espero que no se vaya. Bueno, una persona. Sí, una persona. Bueno, pues esto efectivamente parece Sudamérica. Podría ser Perú, Perú-Bolivia, tal vez. Ahí hay una señal. Vamos a ver un poco... A girar, a ver si aparece la mujer esta. Que estaba por aquí. Un poquito más cerca. Aunque bueno, no se le verá la cara tampoco. No se va a saber. Veamos, el traje parece andino. Vamos a ver esta señal. Si se puede leer algo. Un poco más cerca. Pues no sé si se va a leer algo, pero bueno. No, no se ve... No se ve nada. Vamos a ver aquí a esta caseta. A ver si se puede leer algo. Ahora es que esto también va un poco como quiere. Estoy indicando en la caseta y sigue recto. Nada, imposible. No dejan acercar. No se puede acercar. Llevo mucho rato. Perdido. Y no estoy consiguiendo nada. Entonces, bueno, me la voy a jugar ya porque no puedo estar aquí más tiempo. Y Perú-Bolivia, Perú-Bolivia. Me voy a acercar a la zona que lo divide más o menos. Yo creo que está en las montañas. Esta zona podría ser. Vamos a ponernos por aquí. Intentaré no desviarme mucho. A ver qué tal. Bueno, pues a 620 kilómetros nada más y nada menos. Más cerca de Ayacucho, Huancabelica. Cerca de la capital. Bueno, 3.669 puntos al menos. Estaba en el país correcto. Que era un poco la idea que tenía desde el principio. Vamos a ver. Llevo 6.792 sobre 10.000. No es mucho, pero tampoco está mal. Un camino rodeado de césped. Y nada más. Bueno, pues estos son los lugares que suelen mostrarnos cuando nos dejan por aquí tirados. Por cualquier parte del mundo. Sudáfrica, Perú. Vamos a ver dónde estamos ahora. Aquí se ven también ganado pastando. También parecen ovejas, parecen vacas, toros. Cualquier detalle puede ser importante. Son vacas. Pero es que por aquí señales va a ser difícil encontrar. Vamos a ver esta casa o caserío. Si puede dar alguna pista. Porque la verdad es que no. Ningún tipo de señal. Vamos a girar. Vámonos. Carretera abajo. A ver. Si puedo encontrar alguna señal. Alguna placa. Algo. Algún vehículo. Que me dé una pista. Porque así... Bueno, por ahí sale un camino. Vemos un autocaravana. Vemos un par de personas. Una señora. Esto podría ser perfectamente... Un país europeo. Vamos a ver si no se ha ido la caravana. Que me temo que sí que se ha ido. Ahí hay una pequeña señal. Finlagán. Bueno, pues esto podría ser... Norte de Europa. Es que ya ha desaparecido todo. Finlagán. Una especie de iglesia. Si pudiera ver ese cartel verde. O que volviera el vehículo. Nada. No me he dejado. Bueno, voy a ir. A ver por aquí. Que esto es demasiado... Que esto es demasiado... Pequeño. Finlagán. Voy a ir en la misma dirección que estaba antes. Es que es un camino que no hay nada. Ninguna pista. Es un poco lento en esta ocasión porque es muy complicado y para buscar alguna pista hay que desplazarse mucho. Es un poco lento, lógicamente. Pero bueno. Es que no se ve ningún tipo de señal. Parece un camino de una sola dirección. Una autocaravana había antes. Finlagán. Finlagán podría ser... No sé, tal vez... Norte de Europa. Es que... No sé si en el norte de Europa... No sé, no sé. Pero vamos a ver un poco más. A ver. Antes de decir nada. Yo estoy casi convencido de que es una zona de Europa. Parece que no dejan acercarse más. Ah, sí. Bueno, vamos a ver qué se ve por aquí. Un avióncito. Una caseta. Aquí ya sí que hay una carretera. Finlagán. Ancien seed of the Lord of the Isles. Centro de información. Habla inglesa. Totalmente habla inglesa. Tal vez... Pudiera ser Irlanda, Escocia. No me he fijado. A ver ahora, en qué lado. Es que no se ve el vehículo. vale ese es el mismo cartel que también indicará fin nagan a la derecha luego lo normal es que el vehículo se desplace por la derecha también vamos a ver esto podría descartar si está el coche está viniendo por la derecha luego no creo que sea reino unido el coche rojo cada vez está más lejos yo no sé si se ha pasado o está cada vez más lejos bueno pues vamos a vamos a esta población a ver si se puede ver algo es que no avanza esto no avanza bueno a ver un cochecito por aquí ahora parece que si no nos hemos acercado un poco el coche pero este coche está viniendo por la izquierda bueno aquí lo tenemos el conductor efectivamente volante a la derecha matrícula la matrícula no es amarilla luego no creo que sea inglaterra bueno otra opción es que podría ser tal vez australia o a ver si se puede ver la parte de atrás también si es una matrícula amarilla es una matrícula amarilla conduciendo por la izquierda luego esto podría ser Inglaterra perfectamente es que la matrícula delante ha aparecido que era blanca a lo mejor iban delante blanca y atrás amarilla esto vamos a ver por aquí si cabra alguna pista más la verdad es que es un lugar perdido perdido hay autobuses, camiones, mundel aquí hay un Opel efectivamente la matrícula de delante es blanca la de atrás es amarilla bueno esto nos dice claramente que esto es Inglaterra pero aproximadamente Inglaterra es grande y podría ser cualquier lugar entonces vamos a ver si nos da esta furgoneta alguna pista water service es que de pv ni idea ni idea ni idea vamos a ver la siguiente cualquier lugar puede ser bueno yo creo que voy a ir directamente a Napa el vehículo que ha de salir jamás así que no voy a perder más el tiempo voy a ir a una localización yo creo que es Reino Unido y para no jugar nada mucho voy a poner que es el centro aproximadamente por aquí y ya está bueno 443 kilómetros bueno es que era una isla parece que de Escocia en fin 4.800 puntos 443 puntos de kilómetros de desvío vamos a por el cuarto 10.800 puntos aquí nos lleva directamente a una oficina a un despacho no esto que raro que es counseling bueno esto es habla inglesa mismo esto podría ser la india fundador podría ser la india parece un despacho nutrición bueno si podemos salir no sé si dejarán salir compra compra anual paga mensualmente no sé si dejarán salir yo creo que no deja salir zapatillas fuera yo creo que esto podría ser la zona de la india es bastante extraño esto y no dejan ir a ningún sitio vamos a ver a ver si se puede esto desplazar un poco como gimnasio a ver si pone aquí algo y es un centro como de salud vamos a ver si en estos letreros pone algo nada está escrito todo en inglés pero no sé es que la india no creo que sea la india porque yo creo que la india pondría algún letrero o alguna señalización todo en indio vamos en indio entonces es que es es que esto realmente parece imposible podría ser el gimnasio de cualquier parte del mundo si pudiera salir a la calle pero es que no se puede creo voy a poner otra vez reino unido y ya está voy a poner aquí la india pues al final sí que era la india es que es imposible no la india seguramente esto es Bombay o por ahí 121 miserables puntos en fin esto no me ha gustado nada voy a por el último si no se hubiera quedado la pantalla en negro hubiera intentado ya se ha acabado bueno pues 5 juegos 10.921 puntos en total hasta aquí este juego siento que ha sido tan largo el próximo será en un mapa que sea un poco más sencillo nos vemos no yes om cracks vamos この no Gracias.